El Atlético de Madrid Felipe, Mario Hermoso, Saúl Ñiguez, Ángel Correa Número 15, el Atlético de Madrid Contra el Barcelona Los comentarios son de Jaime Masí Desde el fondo viene conduciendo El centro de Coque, el segundo palo Se levanta Junio Félix Aquí venía el gol de Poi Se viene el centro, viene el punto de penal Allí lo buscaba Morata Se vino todo el ataque el Atlético Aprovechando de su público, aquí el disparo Allí el control del capitán Pone a correr para que salga Sergi Puede tirar el centro, se mueve Morata La marca cercana del Engle Que lo viene empujando, viene cayendo Que lo dice Mateu Adelantado para Angelito Aquí corre el argentino Venía el corte perfecto A ver si le pega de primera intención El remate, buscando el centro palo Lo que cambia la trayectoria del balón Y lo que complica Ter Stegen En Junior Firpo, justamente Que es quien había iniciado la acción La deja pasar inteligentemente Antoine, el centro de Firpo Antoine que intenta dominar Toma, ahora la tira Félix El centro de Joao No para nadie Desde el fondo Se están dando Y no consejos Aquí se viene la primera varilla del partido Para Tomas Otra vez con el hombre de Inglaterra La pelota al centro Allí se viene disputando El disparo de Morata Que buena pelota filtrada Allá corre Angelito Todo tranquilo Estaba el alemán Atento Hawkins va a centrar Allí busca el argentino Venía primero El cabezazo de Piqué Volve Toma impulso El británico Que buen centro Con Rosca El cabezazo La buscaba allí Por poco Lo conecta Felipe Pide córner Felipe La quiero ver de nuevo Bien Piqué Bien el inglés Desde el fondo Aguanta la mano Viene agarrando Correa A ver que pasa aquí Que dice Mateo Laos Hay falta Fuera del área Así la pistó Mateo Rosando Laos Si viene el cobro El centro Viene el segundo Palo Buscaba allá Por derecha Buscando a Trippier Firpo Que no llegue la marca Angel de primera intención Allí Joao Y el centro Es bueno Ahí está Terceider Increíble Lo que acaba de sacar El portero Levan No se lo puede creer Hermosa Quiero verla de nuevo Ni yo supe Cómo la sacó Terceiro Se anima a salir La pelota de rebote La busca Golden Boy Ahí está Joao Feli Le pegaba Va a complicar Trippier de nuevo Va a sacar el centro En primera intención Muy pasada Buscaba por ahí El centro de resurrección Al primer palo Cabezazo Allí El centro de nuevo De Kiran Trippier Venía el corte Luis Suárez Salida corta Con Frank y Villón Lo viene acosando Viene abajo Iba Pero cometía Falta Si Falta De Angel Correa Lo va a molestar Viene a Sergi Roberto De la abeja De Taquito Messi De nuevo Sale dos a la marca Cada vez Si le puede pegar Suárez Viene al corte Desde el fondo Feli De primera instancia Toca de cabeza Buscando a Angelito Correa Y intenta dominar Líquido A Héctor Define Héctor Le pega Héctor Allá Colocó Afuera Se la venta El mexicano La tuvo El primero del partido Clarísimo Esperaba un pase Herrera Esperaba un pase Solitario La puede cambiar Allá está por el centro Define Define Raquite Echa abajo Viene el portero Esloveno Todo tranquilo A ver si levanta El centro Junior Levanta Mirabe Toca en corto Llega Arturo Junior Se muestra Antoine Sale la marca Felipe De Taquito Intentaba devolverlo Viene dejarla correr A ver que hace Antoine Prefirió el centro En primera intención De nuevo corta Y por el técnico Debería rearmarse Y reestructurarse Claro Y la pone Buscando el primer Exector Venía falta Si falta De Álvaro En el fondo Va a salir Intenta Álvaro Morata La pinta Sale entre dos Viene Álvaro Y según los criterios De Mate Ay que bien Que le hizo Joao Le hace falta Llerar Piqué Y se lleva Amorestación Y este partido Está lleno de amarillas Ay mi yo Séptimo Herrera Recupera de nuevo Aquí la tiene Joao Intenta definir Ahí desvió A una córner Bien Piqué En el retociso Y es exactamente Lo que mencionábamos Leo Andrés Messi Y en centro Que se va cerrando El segundo palo Atento con esta pelota Si la baja Messi Que control de Leo Si viene Leo Dos a la barca Messi Que pelota Le puso a Sergi Roberto La marca que sale rápida De Mario Que pelota que puso Leo Sergi Sergi Leo Que no puede La pelota Se tira Suárez Antoine Lucho de primera Cerca del palo Derecho Tremendo Tremendo disparo Del uruguayo Por poco no está El Barcelona Esta presión Contra El segundo palo Todo tranquilo Para Llano Black Aquí está el británico Bien la apertura Para Ángel Abracor Madrid El centro De tripier De nuevo El punto De final El cabezazo De Barata Lo que acaba De sacar Sergi Impresionante Mamita querida Van dos Tremendo Marca André Es como describir El primer palo Salía primero Ángel Correa De rebote Suárez El cobro Se viene El centro Viene buscando El punto De final El palo Gerard Piqué Gerard Piqué Y se acaba De salvar Correa Toma el puesto De Coque Coque Se vino a la izquierda Pero Messi El centro De Frank Viene para Suárez De primera Agarra Suárez Intenta evadir El centro Al segundo palo Se levanta Gana Correa De rebote La tiene Junior De aquí Franky De John Cae de John Le va a pegar A Artur Hay rebote Atento Porque viene Antoine El disparo De Griezmann Bien parado En el fondo Black Hablamos de que Reo es uno de los mejores Del campo Busca a Messi Sigue Artur Viene a marcarlo Gondelboy Con falta Para Sergio y Roberto Aquí está el lío Messi de nuevo Dos a la barca El pase Terce posiciona Pegarle al arco Viene Messi Va a buscar No filtra Pero está buscando Antoine Que es el Que llega a segunda jugada Anima filtra Balón para Correa Correa En solitario Correa Que la pincha Está en la contra Arranca Atlético De Madrid Levanta Mirada Morata Toquecito Abajo De Iván Atento Con Iván Rakitic Pacera Bon estado Roberto Se prepara De centro De centro De volución De volución Para el argentino Viene el corte Álvaro Sin falta Viene buscando El segundo palo Se venía cerrando Esa pelota Bien atento Toma La cambió Toma De rebote Correa Correa Define Abra Correa Bien parado Antoine Correa María Piqué Cuidado Que Piqué Está amonestado A ver Que dice Mateo Una voz Pide María Toque La tiene Correa Le pide Correa El cintro Taco En el fondo Tremendo Lo de Sergi La pelota De rebote De nuevo Colón Está Felipe Pelota Larga Para que corra Álvaro Borata Allí intenta Solitario Otra marca De Piqué Impresionante Maravilloso El fondo Como defendía Esa jugada Aquí va a ser Amorestado Otro Messi de pecho Arranca el argentino Filtra Pelota Para Arturo Primero Sin la mitad De campo Y no tiene Tantas variantes Uy Entró Muy fuerte El pase Para Messi Allí la filtra La corre Suárez Viene del fondo Salía Amortigua Y arranca el argentino Ya lo vio correr A Junior Que puede sacar un centro Se le acaba la cancha Si viene Messi Ya lo ve Antoine Le pone una pelota Pinta pared Antoine Esparo de Messi GOOOOOOOL GOOOOOOOL Se juntan los que sabe Messi propone El juego de la pena 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 Sele y lidera en importantes momentos, todavía, todavía, otro ejemplo. Él ha dado una invitación abierta, él siempre iba a shoot. Sí, y el equipo fue clave a eso. Es una hermosa pieza de ingeniería para 7-3 en la caja. Tres a shot. Oh, good take. Hicks run. And the ball's come out. Here's the through ball. He's in space and looking for options. Real chance.